Oh, 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 dime qué va a ser, déjame ser, déjame ser, déjame ser, déjame ser, déjame ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá estás lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Ay, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, finessa Teach you bitches how to keep it, play her under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail, I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie Got me in the mood, when it just hurts too, I fly, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch her, you be safe Oh, why, why won't you be hurt My love won't send you up into a higher place Oh, why, 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 why ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!